Son las 4 y 25 y ya estamos de vuelta en el Club de Ollentes. La semana pasada, también el lunes, entrevistábamos a un reportero granadino de Granada que era fotoperiodista, fotógrafo documental, un reportero con experiencia en zonas de guerra. Y le entrevistábamos porque nos parecía que eran muy interesantes las experiencias que podía trasladar a la población y a los oyentes de Radio Consolación. Se llama Felipe Pasolas y hoy está de nuevo. Le ha gustado la Radio Consolación y nosotros estamos muy agradecidos. Felipe Pasolas está de nuevo con nosotros. Felipe, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, Felipe, aunque la semana pasada, por un motivo distinto al de ahora, porque presentas libro, ¿verdad? Sí, sí, estamos de estreno y presentamos la semana que viene Nóvara, mi primer libro en Granada. Felipe Pasolas es un reportero gráfico con experiencia en zonas de conflicto, pero sobre todo es una persona con grandes inquietudes y una persona que tiene muchas inquietudes por viajar y además siente una gran empatía por compartir las condiciones extremas en las que el ser humano muchas veces se ve obligado a vivir. Ha viajado por muchas zonas del mundo, ha estado en Sudamérica, ha estado en el norte de Europa, en zonas polares, en zonas desérticas y tiene muchísimas experiencias. De todas formas, Felipe, el libro, es un libro a modo de introducción y consejos para disfrutar más y mejor de la fotografía y de la fotografía de viaje. Efectivamente, el libro intenta abarcar distintos objetivos. Primero da una introducción sobre algunos consejos sobre cómo hacer mejores fotografías en tus viajes. Es una introducción muy sencilla, no abarca consejos técnicos, sino más bien pequeñas actitudes o cualidades que un fotógrafo de viajes puede desarrollar si pretende contar historias de otra manera. El resto del libro es un recopilatorio de muchos de mis trabajos y publicaciones en los últimos años y también abarca un poco el tema de fotoperiodismo tratando algunos temas un poquito más delicados como la inmigración y el contrabando en zonas de fronteras, pero pasa de puntillas. Es un libro que evidentemente se dedica a la fotografía de viajes y a reportajes. Felipe, tú eres un explorador, supongo que, bueno, yo te considero un explorador, supongo que tú te consideras también un explorador, una persona inquieta. El viajar por tantos sitios como has viajado y ver a las personas, a los humanos, adaptarse a situaciones de vida quizás tan extremas, ¿te lleva a hacer también o a sentir que empatizas mejor con las personas de tu alrededor? ¿Es más fácil ponerse en el lugar de los demás? Yo creo que sí. Yo creo que uno de los puntos de inflexión en mi vida, cuando empezaba a viajar, es verdad que hacía fotografías de todo aquello que veía que era muy diferente a mí o muy extraño y despertaba mi curiosidad. Y con el tiempo eso va cambiando conforme vas conociendo distintas culturas y hoy en día haces fotos de cosas que son muy similares a tu modo de vida, porque en el fondo te das cuenta de que los seres humanos, a partir de cierto nivel, una vez que nos quitamos un poco la máscara de la cultura y de la vestimenta y tal, somos seres humanos y somos todos iguales, ¿no? Y es mucho más sencillo empatizar y relacionarte con la gente. ¿Tú te consideras un nómada, Felipe? Es verdad, hoy en día es muy, muy difícil ser nómada, es muy complicado, pero como dice un buen amigo mío, lo importante es el viaje interior, ¿no? Entonces, esas ganas de seguir conociendo, de saciar continuamente una curiosidad, que es lo que te hace llevar la fotografía a otro nivel, yo creo que esa semilla siempre está ahí y es la que te mantiene, ¿no? Y es la que le da un poco vida a mi fotografía. Y en cierto modo, no es el nómada tan itinerante, porque al final al ser humano le gusta sentarse, pero también es una dualidad del ser humano, sino esa semilla insaciable de seguir conociendo y descubrir otra gente, otras culturas, otra forma, que al final el ser humano es tan inconmensurable que uno nunca deja de aprender, ¿no? Bueno, volviendo o metiéndonos un poquito más en materia en lo que es el libro, el libro Nómada, de la editorial Chiado Editorial, ¿qué es lo que te ha llevado a escribir este libro? ¿Qué te ha inspirado a escribir este libro? Bueno, el nómada ha sido un proyecto en evolución desde que yo empecé en mis comienzos en la fotografía. En los últimos años se profundizó mucho el proyecto porque vi la necesidad de plasmar, de recopilar mi trabajo. Muchos se publicaron en revistas en Latinoamérica y veía que aquí en España no se daba a conocer. Entonces vi que era una buena oportunidad poner todo el trabajo junto en este tipo de segmentos de mi fotografía, tan importante en mi carrera profesional, para que se diera a conocer aquí en España. También he intentado que tenga un valor añadido porque con esta ola del mundo digital parece que todo aquello que sale a Internet tiene menor valor. Entonces he intentado darle un punto de un valor añadido a mi fotografía, plasmándolo en un libro físico y recuperando esta esencia de los libros en papel. Felipe, ¿a quién va dirigido tu libro? ¿A qué tipo de público crees que va dirigido el libro nómada? Nómada se ha hecho para ser mi primer libro y que la gente tenga un buen impacto, una buena satisfacción con la fotografía. Va dirigido a todo aquel que le guste viajar, que tenga un mínimo de interés en la aventura y sobre todo que le guste la fotografía. Son fotografías muy asequibles. Cuando me refiero a asequibles, son fáciles de ver, tienen un lenguaje visual que transmite con facilidad y tiene un público muy general. A nivel económico, yo quiero agradecer a la editorial que ha hecho un trabajo muy importante para ofrecer un libro con la calidad que requiere un libro de fotografía y que sea asequible a todos los bolsillos. También va a tener una versión digital, pero son más de 400 páginas de reportajes y fotografías para un público muy diverso. Muy bien. Felipe, ¿te he leído en alguna declaración, no sé si en tu página web o quizás en la página editorial, pero te he leído alguna declaración en la que decías que viajar es el trabajo de campo del fotógrafo? Efectivamente. Viajar lo englobo tanto como practicar y hacer fotografías. Yo siempre le digo a todos mis alumnos, en mis vídeos, en mis tutoriales, yo siempre digo que la teoría es muy importante, pero si no practicamos, la fotografía tiene conceptos muy sencillos. Son muy sencillos y muchas veces mis alumnos me dicen Felipe, ¿en serio me estás enseñando esto? Que parece una tontería. Son consejos muy sencillos, pero que llevan mucho tiempo naturalizar. Y la única forma de naturalizarlos es disparando, haciendo fotos, practicando. Y los viajes son un terreno muy apropiado para ello, porque uno disfruta a la vez que está aprendiendo. Disfruta con el mero viaje, practica sin quererlo, y de un modo inconsciente está aprendiendo. Entonces es una metodología muy agradable de aprender y de desarrollar una fotografía. Es que en el campo es donde verdaderamente uno aprende, con el ensayo-error, con cualquier tipo, pero practicando. Cuando digo el campo, no es el campo a la fotografía, sino el campo como concepto de salgo a la calle y salgo a la calle a aprender, ya sea en la materia que sea. Cuando he nombrado la página web, he nombrado la página web de Felipe Pasolas, porque tiene página web que es precisamente así, ¿no? www.felipepasolas.com, ¿es correcto? Correcto, así es. Pasolas con doble S, hay que recordarlo, en medio. Pasolas con doble S, felipepasolas.com, la página web de Felipe. Bueno, continuamos. Como bien has dicho, en los viajes se aprenden mucho, y como tú has viajado por tantos sitios tan diferentes, supongo que se aprenden cosas distintas, dependiendo de por dónde uno vaya, de si ha ido por zonas gélidas, por zonas desérticas. Supongo que también esos diferentes tipos de enseñanzas las tratas de plasmar en el libro, ¿no? No será lo mismo que lo que uno aprenda a lo mejor en el desierto que lo que aprenda en zonas polares, por explicarme de alguna forma. No te creas, no es tan diferente. Hay muchas cosas en común. Las dificultades son diferentes respecto a las temperaturas, pero al final no deja de ser una climatología extrema, ¿no? Entonces, me lo preguntaban hace poco, una de las cosas importantes cuando uno trabaja en zonas muy extremas es gestionar su propia fuerza física y su propia inteligencia emocional y ser capaz de ponerse pequeños objetivos para no desmotivarse o desanimarse mientras que va haciendo fotografías, ¿no? Para ir viendo pequeños resultados poco a poco que puedas ir construyendo un proyecto, ¿no? Es verdad que las condiciones en un desierto son diferentes que, por ejemplo, en el norte de Noruega, donde las temperaturas pueden ser de 15, 17, 35 grados bajo cero, dependiendo de la temporada. Y es verdad que el equipo sufre muchísimo, ¿no? Pero hoy en día hay muy buenos equipos, pueden aguantar bien y es más fácil que te flaqueen las fuerzas a que falle el equipo, aunque parezca mentira, ¿no? Y entonces hay que gestionar muy bien ese tipo de actividad cotidiana. Por eso muchas veces yo también repito que hoy en día, para ser fotógrafo, tienes que ser deportista, tener una buena nutrición, tener una vida sana para poder llevar el ritmo de este tipo de viajes, ¿no? Luego contaré dónde nos conocimos Felipe y yo, ahora que has dicho que hay que ser deportista para ser un buen fotógrafo. Por eso lo vamos a contar al final, para no interrumpir la entrevista, el ritmo que llamamos de la entrevista. Ha dicho una cosa que me ha gustado bastante. Cuando uno se encuentra en una situación extrema o se ve en una situación en la que está en dificultades, tiene que gestionar muy bien los recursos y tiene que economizar un poco los recursos también, ¿verdad? Porque digamos que hay que gestionar qué recursos utiliza, pues no sabes si lo vas a necesitar más adelante. También de manera psicológica, bajo mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, Felipe, tú eres una persona, como he dicho, bueno, no sé si quieres comentar algo a lo que he dicho, porque yo sé que te gusta mucho hablar y opinar. No, no, efectivamente. Es decir, los fotógrafos de lo que más aprendemos, creo yo, son de las fotos que no hemos conseguido hacer. Es decir, sube una montaña, te llevan unos guías, consigues llegar a la cima, al pico, y cuando llegas estás tan cansado que lo único que estás pensando es en hacer fotos, ¿no? Pierdes esa foto y cuando vuelves a tu estado de ánimo y físico tranquilo, te das cuenta de la oportunidad que has tenido y la has perdido, ¿no? De esas cosas se aprende mucho. Y psicológicamente, claro que afecta, ¿no? Si uno no tiene la condición emocional para hacer fotografía o la concentración, tampoco sale el trabajo. Evidentemente, el trabajo no sale igual o la concentración no es la misma, dependiendo del cansancio, del estrés, alguno haya estado sometido. Felipe, yo sé que, además de ser un gran explorador, como ya hemos reiterado en varias ocasiones, también eres una persona que tiene muchas inquietudes pedagógicas y que te gusta transmitir. ¿Piensas que esta actitud pedagógica que tú sientes como algo muy tuyo te ha ayudado a escribir el libro y a transmitir lo que quieres transmitir con este libro? Bueno, no solamente me ha ayudado, sino que muchas veces es un punto de inflexión, ¿no? Porque uno hace fotografía normalmente porque se deja llevar por lo que le gusta. Cuando uno lo cuenta y lo transmite o lo intenta enseñar, no deja ser otra forma de reflexión sobre su flujo de trabajo o simplemente su forma de ver la vida, ¿no? Entonces, cuando uno vuelve sus pasos sobre una conducta, sobre una forma de trabajar, ciertamente la puede depurar, la puede mejorar, la puede reflexionar sobre ella, le puede dar un giro. Y esto es lo que también ha pasado en los últimos años mientras que se venía confeccionando nomadas. Por eso yo quiero que el lector vea un poquito la trayectoria del libro que se habla tanto de artículos, por ejemplo, de cómo sobrevivir en la selva o en zonas de frío extremo a una serie de reportajes un poco más humanos, que no son tan naturalistas, sino son un poco más humanos, más inclinados al fotoperiodismo, más clásico. Y hay una evolución, eso es porque cambia la evolución del fotógrafo. Al ser un trabajo que compagina, que incluye fotografías desde el año 2006 hasta prácticamente el año pasado, pues claro, son casi diez años de fotografía en el que el fotógrafo cuando cambia, pues evoluciona su forma de hacer fotos y de lo que quiere transmitir. Además, Felipe, que también cuando uno, porque Nómada es un libro didáctico, porque es un libro relacionado con consejos para la fotografía de viaje, cuando uno enseña también aprende. O sea, transmitiendo, enseñando, aprende uno muchas cosas. ¿Tú consideras que escribiendo el libro Nómada has aprendido cosas? Supongo que sí, por supuesto. Bueno, bastante, porque además, en particular, cuando uno tiene que ponerse en contacto con la editorial, se hace un trabajo en equipo sobre la maquetación, sobre el diseño, hay que repasar una y mil veces el contenido para que tenga una narrativa fluida, una coherencia, y eso hace que uno tenga que volver a trabajar cómo cuentan sus historias. Entonces, eso va haciendo que vayas depurando, que vayas contando la importancia. Una de las cosas importantes de este libro que me gusta a mí es que he podido incluir mucho material inédito, que aunque no sean fotografías que tengan un gran peso visual, como las estrellas, como fotografías estrellas de las series, o como por ejemplo, hay fotografías que nos dan una noción completa de la historia, que no son visualmente muy potentes, pero informativamente dan detalles de cómo es la historia. Son fotografías que igual comercialmente no habían tenido tanta potencia en revistas o en reportajes de revistas, y este es el momento de incluirlos para poder tener un abanico completo de historias que ya se habían publicado. Además, Felipe, como hemos hablado de tus experiencias, de tus viajes muchas veces a lo largo de la semana pasada y, bueno, en la entrevista de hoy, pero es un libro nómada que cualquiera que vaya... O sea, no hace falta, digamos, irse de viaje por el Amazonas o por zonas complicadas para sacar cosas buenas de este libro. Cualquier persona que hace un viaje de fin de semana, ¿qué les digo yo? A la montaña, a la playa, puede sacar enseñanzas del libro nómada porque a todos nos gusta coger la cámara y cuando nos vamos un fin de semana por ahí sacar fotografías. Y todo este tipo de personas podrán encontrar ayuda en este libro nómada, supongo, ¿verdad, Felipe? Sí, sí, efectivamente. No es un manual para expertos, es lo que quería transmitir a la audiencia, ¿verdad? Todo lo contrario. El libro se basa un 80% o un 70%, 70-80% en un mero disfrute de la fotografía, en aprender fotografía o disfrutar fotografía viendo una comunicación visual clara. Es decir, fotografías que gusten, que tengan un porqué de interés, un porqué de color, una fotografía que guste, ¿de acuerdo? Para todos los públicos. Me he esforzado en incluir viajes por Europa o ciudades como Estados Unidos, que son muy sencillas de visitar, para poder hacer reportajes más sencillos o que estén a la mano de cualquiera, ¿no? Al final, cuando uno aprende a contar historias de otra manera, da igual, que sea aquí o en la China. A día de hoy, además que, bueno, a día de hoy todos somos o todos podemos ser fotógrafos de viaje. No hay que necesariamente ceñirse a las palabras, dedicarse a ello profesionalmente, pero sí que todos cuando salimos un fin de semana o vamos un día a la montaña, a la sierra, a la playa, la tecnología ya nos permite llevar una cámara al lado y a la mayoría de las personas o muchas personas les gusta llevar una cámara, sacar las fotos, luego revisarlas en el ordenador y si ustedes quieren que las fotos salgan un poquito mejor, pues seguro que en Nómadas encuentran muchísimos consejos para ello. Felipe, ¿siguen existiendo todavía en el siglo XXI esas habitaciones rojas clásicas de los fotógrafos? Pues yo creo que quedan, mira, yo creo que quedan dos tipos de habitaciones, las que son fotógrafos muy profesionales que están volviendo al romanticismo del analógico y las habitaciones que están en universidades y en escuelas para la formación. Creo que en el término medio ya no quedan muchas, entonces se van a profesionales extremadamente especializados o a formaciones muy genéricas más clásicas universitarias del ramo de bella arte que las enseñan como algo bastante clásico. Nómada de Felipe Pasolas editado por Chiado Editorial, ¿dónde se puede adquirir? Pues se puede encontrar a través de la editorial a través de vuestras librerías o a través de la editorial más sencillo chiadoeditorial.es barra librería barra nómada. Felipe, ¿algo que quieras añadir del libro? ¿Algo que no te haya preguntado que tú quieras añadir? Nada, tengo curiosidad por esa anécdota que quería dejar para el final. La tenía apuntada, sí. Fíjense ustedes que Felipe ha recorrido el mundo entero, ha estado viviendo de cerca crisis migratoria, ha estado viviendo de cerca conflictos bélicos, ha estado en zonas polares, ha estado en el Amazonas también estuviste, ¿no? No me equivoco. Ha estado por todas partes y sin embargo Felipe y yo nos conocimos en un partido de hockey y hielo en España. Eso sí que es difícil, ¿eh? O sea, muy, muy, muy difícil eso. Yo no sé si es más difícil que nos conozcamos en el Amazonas que viendo un partido de hockey y hielo en España, pero fue así, fue así, estábamos en Granada, en la Universidad de Granada el año pasado en febrero y allá acabamos sentados uno al lado del otro en una mesa de prensa, pero es cierto. Efectivamente, no sé si, no quiero recordar si era un partido de Rusia, no sé si creo que era un partido de Rusia. Era Rusia, me merece que era Rusia contra Corea del Sur, una cosa así, un partido, si empezamos a hablar, pero bueno, para que vean, nos conocimos viendo un partido de hockey y hielo y así pues, hasta hoy. Y bueno, lo pasamos muy bien, fue una experiencia, se trabajaban muchas horas, pero fue una experiencia para ti distinta un poco, ¿no? Ahí no había condiciones extremas, aunque a veces se pegaban unos palos también que, en fin. Sí, bueno, luego al final a mí me trasladaron y me subieron a la sierra a hacer un poco la fotografía del slalom y del alpino y tal. Y ahí sí se pasaron días duros a veces, en la sierra. Y ahí se hacía fresquillo, sí, pero bueno, se estaba bien. Bueno, estuvimos muy bien en Granada, porque ahí siempre se está bien, Granada, una zona maravillosa. Felipe Pasolas, el libro Nómada de Echeado Editorial, que te vaya muy bien, de verdad, que tengas mucha suerte con el libro y que cualquier cosa que necesite, ya sabes que tienes los micrófonos abiertos de Radio Consolación del Club de Ollentes. Muchas gracias, chicos, muchas gracias a todos. Un saludo fuerte, Felipe. Un saludo, un abrazo, gracias.